...propiedad intelectual y que activa la recuperación de los vasos sanguíneos, evita que las heridas se agraven y con ello que sea necesario en algunos casos la amputación de las extremidades. Por su trascendencia, este proyecto de investigación desde el inicio recibió el apoyo de Conacyt y de la Secretaría de Economía y desde hace varios años se obtuvo la marca registrada para la UAP a través de la Dirección de Innovación y Transferencia del Conocimiento.